¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a este review de este maravilloso equipo, la Studio 1810C. Vamos a la obra, vamos a abrirla y bueno, como tú ya lo sabes, la sensación de abrir un equipo nuevo siempre es altamente satisfactorio. Lo primero que nos encontramos aquí es la interfaz y bueno, tenemos aquí nuestro cable de corriente que va conectado hacia nuestro adaptador de corriente, que lo tenemos de este lado dentro de esta cajita. Un adaptador que sinceramente yo pensé que posiblemente lo podía haber fabricado Presonus, pero no, es un fabricante externo. Por acá tenemos un cable USB tipo C, el cual abriremos en cámara rápida. Aquí están ambas puntas tipo C, una y dos. Por este lado tenemos otro cable USB con punta normal y USB tipo C. Un juego de gomas para ponerle por debajo a la interfaz y que no se desplace. Y ahora sí, viene lo más chido, que es nuestra interfaz Presonus. Bueno, aquí tenemos esta papelería. Y ahora sí, vamos a abrir esta chulada, esta interfaz Studio 1810C. Como te repito, esta sensación de abrir un producto nuevo, es algo de lo más chido que puede haber. Mira nomás, qué chulada. Vamos a revisarla, vamos a ver qué es lo que contiene y ofrece esta interfaz. Tenemos cuatro entradas frontales que vienen en combo para XLR o plug, lo que tú decidas. Uno, dos, tres, cuatro. Y aquí uno, dos, tres, cuatro volúmenes de dichas entradas. Además de dos volúmenes independientes para dos salidas de audífonos. Además, nuestro control general de máster. Las perillas se sienten bastante firmes. No es como algunos otros productos económicos donde al tocarlo luego, luego se siente bastante frágil. O que son de plástico o tal, tal, tal. Pues esto es metal. También tenemos el botón de Phantom Power por si usas micrófonos de condensador. Aquí tenemos el selector entre línea o micrófono. Selector A y B que supongo que es para mezclas de monitores. Y un botón de mute. Vamos a ver ahora por la parte de atrás. Lo primero que tenemos es nuestro interruptor de encendido apagado. Nuestra conexión USB tipo C que nos va a dar una mayor velocidad. Dos puertos MIDI para algún controlador externo, alguna superficie de control para tener el mando desde ahí. Una entrada óptica. Por supuesto, también una conexión SPDIF o SPDIF. Además, salidas adicionales 3, 4, 5 y 6. Y lógicamente la salida 1 y 2 que es la salida para tus monitores. Además, las entradas adicionales que junto con las frontales nos dan un total de 8 canales simultáneos. Por último, tenemos las salidas de audífonos 1 y 2. Pero aquí no termina todo porque ahora vamos a ver el software que nos incluye de manera gratuita Presonus para comenzar a grabar de inmediato. El primer programa que nos incluye de manera gratuita es este Universal Control que es ni más ni menos la configuración desde la pantalla para nuestra interfaz. Aquí si lo ven, aquí la reconoce una Studio 1810C. Y si le damos clic aquí, veremos que se abre una mezcladora virtual en donde ya está entrando mi voz a través de este micrófono. Y aquí podemos poner lo que es solo paneo, mute. Además, podemos seleccionar si el micrófono que vamos a utilizar es de Phantom Power. Si estamos utilizando una entrada de micrófono o de línea y la configuración como si la tuviéramos en el panel frontal de nuestra interfaz física. Vamos a ver ahora el otro software que es el software de gala que incluye la Studio 1810C. Me refiero al Studio One en la versión Artist. Yo no lo he estudiado, pero posiblemente será un buen tema para un nuevo review. Déjame aquí en los comentarios si quieres que me reviente un tutorial o un review chido sobre el Studio One. Me dará gusto leer tus comentarios. Pero de primera instancia, tengo entendido que aquí va tu perfil con tu foto chida y todo. Aquí podemos ver las novedades de Presonus para descargar entre software y demás cosas. Además del social media de Presonus. Por otro lado, acá en esta parte nos podemos loguear con nuestra cuenta de Presonus para descargar actualizaciones y demás cosas. Acá podemos seleccionar el idioma que esto para los que usamos Pro Tools era un sueño muy lejano hasta hace muy poco tiempo. Así que un 10 a la gente de Presonus por acordarse de los latinos que no hablamos del todo bien el inglés. Y bueno, tenemos una serie de plantillas para crear nuestra canción. Y también tenemos plantillas de entradas y salidas para reconocer la interfaz con la que estás trabajando. Vamos a crear una canción nueva y bueno, este es el escritorio de nuestro software Studio One que tengo entendido que está siendo muy, muy bien aceptado en el mundo de la grabación digital. Y seguramente este software será un tema para un próximo video. Gracias por ver este video hasta el final. Te recuerdo que te suscribas a este canal, que le des like y que me sigas en mis redes sociales. Y yo me despido, no sin antes recordarte que tú y César Estrada Producciones seguimos cabalgando hacia el éxito. Muchas gracias, hasta la próxima.